Como estrategia organizativa para promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Sistema Municipal DIF de Tlaxcuapan se sumó a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género y como apoyo a esta iniciativa se contó con la presencia de la licenciada Alba Adriana Jiménez Patlán, feminista y activista por los derechos de las mujeres, actualmente es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, consejera social del INMUJERES por el Estado de Hidalgo y consejera consultiva en temas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, con la finalidad de poner fin a la violencia contra las mujeres y donde se hace un llamado a la ciudadanía para emprender medidas de concientización e impulsar los esfuerzos de promoción para combatir la violencia de género. Asimismo, el gobierno municipal de Tlaxcuapan, encabezado por el alcalde Jaime Pérez Suárez, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la campaña Únete, hace un llamado a poner fin a la violencia de género. La campaña se desarrolla a nivel mundial durante 16 días de activismo, en los cuales organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil se unen para visibilizar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En este sentido, la iluminación de edificios emblemáticos en naranja es una de las formas en las que se muestra solidaridad con esta campaña, que respaldada con acciones concretas para prevenir la violencia de género, evidencia el compromiso que sociedad y gobierno tienen con la erradicación de la misma. Por lo tanto, como una acción más, desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, se ilumina de naranja la fachada principal del Palacio Municipal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.